Ir a ganar el balotage y sacar a los chorros del kirchnerismo. Que estamos aquí para cambiar la historia, para ponernos de pie, para volver a abrazar las ideas de la libertad. Quiero que sepan que hay esperanza, que podemos volver a ser potencia, pero para eso tenemos que reventar las urnas el 19 de noviembre. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Hola a todos, yo soy el León, rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la casta sin entender, panic show a plena luz del día, por favor no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido, soy el rey, te devoraré, toda la casta es de mi apetito. ¡Viva la libertad, carajo! 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 Bueno, muchas gracias a cada uno de los que se han hecho presente hoy en esta caravana. En este inicio es lo que tiene que ver en ir a ganar el balotaje y sacar a los chorros del kirchnerismo. Por eso... Quiero que sepan que para mí es muy importante estar acá por varios motivos. En primer lugar, estamos en el partido del 3 de febrero y el 3 de febrero recuerda esa gesta del general San Martín en la batalla de San Lorenzo que dio comienzo a toda la epopeya libertadora de Argentina. Por otra parte, es muy importante también que tengamos en cuenta la magnitud histórica de lo que es Palomar. Porque en Palomar fue donde se dio la batalla de Caseros, donde el general Urquiza venció al tirano Juan Manuel de Rosas. ¡Libertad! 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 de la provincia de Buenos Aires en el año 1860, de ser un país de bárbaros, 35 años después nos convertimos en la primer potencia mundial abrazando las ideas de la libertad. Además, probablemente no lo sepan, pero yo mi infancia la hice en 3 de febrero, porque viví en Zaspeña, porque viví en Santos Lugares, porque viví en Villarrampo y además mi padrino vivía acá cerca en Palomar, al lado del centro de mi guitarra. Por lo tanto, luego de haber llegado a ser el país más importante del mundo, comenzamos a desviarnos de las ideas de la libertad. Continuamente fuimos abrazando más socialismo, más populismo, más fuimos cayendo, pero por eso es que quiero decirles que es imposible una Argentina distinta con los mismos de siempre, que es imposible creer que podemos cambiar si seguimos haciendo lo mismo, no hay nada más necio que esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo. Es por ello que estamos aquí para cambiar la historia, para ponernos de pie, para volver a abrazar las ideas de la libertad. Por eso, quiero que sepan que hay esperanza, que podemos volver a ser potencia, pero para eso tenemos que reventar las urnas el 19 de noviembre. por lo tanto, quiero pedirles que no solo nos acompañen en las urnas, que nos acompañen en la fiscalización, porque los votos están, podemos ganar, quiero que sepan que podemos ganar y poner de pie a la Argentina. ¡Muchas gracias! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Muchas gracias! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!